¿Cuál es el logo? ¿Cuál es el logo? Porque creo que representa la función de la página web que vamos a crear Las iniciales significa Music in the World música en el mundo el logo terrario porque es en el mundo y las personas que se pueden con esta página web Creo que es fácil de recordar tienen muchos colores porque tiene colores En el centro del dibujo tiene un altavoz que está entre las paredes y se lo ve como es una página web que se puede conectar a todo el mundo por eso creo que he puesto a las personas alrededor del mundo que se pueden conectar a la página web que vamos a crear ¿Cuál es la marca que yo he elegido? Pues esta es la marca que yo he elegido Air Music con el eslogan Love to Love He elegido este tipo de marca y esta tipografía en la escritura porque a la hora de imprimir mucho me parece práctico y puede mantener la existencia de la marca cuando se imprime tanto black y negro como color He elegido que el nombre de ambos que sea en inglés porque va a ser un proyecto internacional y bueno y el inglés es una de los proyectos internacionales Los colores que he utilizado en Air Music van de amarillo a azul y se mezcla en el verde y el amarillo explica como la lucidez la brillantez y hace referencia ¿no? a la... al guillo que tiene la música y a la creación y el azul representa la seguridad y este se funde así como en el verde dando... resaltando el prestigio de la marca Una de las posibilidades que va a tener en este proyecto es que las personas van a poder contar como crear música y compartir música desde su casa y... lo que viene a hacer la serie de global 2 lunch explica el gran mensaje de esta marca lunch significa comedor o sala y es como amar la comodidad y por eso elegido ese tema aunque yo creo que me parece más importante que la música y... de visión al futuro yo creo que esto podría funcionar porque... la música nunca va a pasar de moda siempre va a haber música siempre va a haber gente creando música nueva no he escogido poner imágenes tampoco porque... para mí la música como que está en el aire entonces como es algo creativo innovador no... yo no me centro en que algo sea así ¿no? sino que yo lo que lo encerro a los ojos y... y crear la música y por eso hay noces porque la música como que está en el aire se está creando el amarillo representa como la lucidez ¿no? la brillante entonces esta parte el proyecto se dedica a crear música y eso va a ser algo brillante ¿no? la creatividad y el azul es como algo seguro y lo que van a tener los usuarios que entren en nuestro proyecto va a ser que que sus usuarios tengan privacidad y tengan sus propios no sé como sus propias creaciones entonces lo van a tener confiados para ellos ¿sabes? y se mutan en el verde porque esto indica que tiene el principio ¿sabes? que juntando la lucidez con la seguridad se hace el principio con la boca he tenido esta imagen de un volo terráqueo porque quiero que vaya adherido a todas las cosas posibles de cualquier parte del mundo a este volo terráqueo se le añaden unos enchufes con forma de brazo que quiero que signifiquen en esta plataforma que sea un punto de conexión para todos para poder crear música y y y en diferentes grupos después he elegido el 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 logo de Live Music porque para mí la música es una forma de vida y no he puesto ni que es porque no es igual internacional y es de mejor plazo ni que es como tú he elegido estos colores por eso el azul y bueno no sé cómo está en el ar el azul quiero transmitir seguridad y que la gente que se meta en esta plataforma se meta de forma segura y el color amarillo pues quiero transmitir lucidez y creatividad para crear nuevas músicas y muchas saludo y las